Bueno, ahora sí, vamos a mandar saludos a nuestro querido compañero y amigo Víctor Isidro Sevilla que cumpleaños el día de hoy. Mi querido Víctor, yo te deseo un cumpleaños maravilloso, espero te haya gustado mi trailer que te hice. De parte de todos los de Agárrate, te queremos muchísimo y por favor, sé muy feliz. A nombre de todo, Agárrate, gracias por lo que hiciste, por Agárrate, por lo que haces, por Agárrate, por las entrevistas, por todas las cosas bonitas que haces. Que seas muy dichoso, que seas muy feliz, que sigas siendo como esta parte del alma de las fiestas y que la gente pues te siga queriendo. Así es que les doy paso a todos mis compañeros, esto por supuesto es Agárrate y te queremos desear lo mejor de la vida hoy y siempre. A ti y a todos los que cumplan años también el día de hoy, pero también a los maestros que no se nos olvide porque casualmente es el día del maestro. Entonces hay que felicitarte y hay que desear que todas las cosas bonitas les sucedan. Mi querido Víctor, muchas felicidades, que sea un enorme cumpleaños. Perdón, estoy trabajando, este cubrebocas no me lo puedo quitar, pero creo que la voz se transmite y sobre todo el sentimiento está más que claro. Sabes que eres una persona fundamental en mi estructura, uno de los cercanos, un compañero de muchos años y así será seguramente. Espero que este cumpleaños inolvidable, seguramente como es para todos nosotros, pues esté repleto de sonrisas, de proyectos nuevos, de una nueva normalidad, pero una normalidad más amorosa, más compasiva, más solidaria y seguramente cerca de todos los que te queremos. Un abrazo Víctor y pronto nos vemos. Víctor, espero que la paz es genial, que venga mucha salud acompañada de felicidad, que sea un día, a pesar de que estemos en cuarentena, donde tú disfrutes al máximo con todos tus seres queridos. A veces no es necesario estar en contacto para demostrar lo que nos importa a las personas y va a haber mucho tiempo para poder festejar, que se sigan cumpliendo tus deseos y, por supuesto, que sigas dándonos esa alegría que transmites aquí en Agarte. Y ya que el día que les nos dijiste claramente que hoy no ibas a trabajar, quiero decirte feliz cumpleaños, espero te la pases increíble el día de hoy, disfruta muchísimo tu día y, bueno, saquen el lado positivo a todo, a pesar de estar encerrados, tú sabes cómo festejar, sabes cómo sacar el lado positivo de todo. Así que te mando un abrazo virtual y ya pronto nos veremos para festejar. Soy Elvira García y esto es Agárrate. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti.